Bueno, pues ahora seguimos con los futbolistas del conjunto de Ligar. Estamos con uno de los centrales, uno de los baluartes, defensivamente como es Meñe. Meñe, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Meñe, bueno, buena segunda parte. El equipo volteó ese 0-1 con lo que fuiste al descanso. En un partido que os ha costado, sobre todo en la primera mitad, pero en la segunda parte yo creo que con los cambios que realiza Mario, el equipo ya se va a por el partido y remonta, que yo creo que de manera justa. Sí, la verdad que nos esperamos mucho en Marino. Mario lleva toda la semana advirtiéndonos de cómo es Juan Marino, que le gusta salir, que es un equipo joven, que aprieta mucho. Y bueno, la verdad que la primera parte nos costó un poquito, pero la segunda parte estuvimos a hacer nuestro juego, aprietar un poquito más y llevarnos el partido. Bueno, el equipo con dos victorias consecutivas en casa, el otro día en Wimar, pues ya se sabía que era muy complicado puntuar allí, pero en casa sí que el equipo vuelve a ser de nuevo fiable, Meñe. Sí, en casa tenemos que ser un 14, nos pueden escapar puntos, para intentar engancharnos arriba en la segunda vuelta, si hacemos una buena segunda vuelta, y bueno, que estos son 14 y que no se escapen puntos en Cabo Blanco. Bueno, Meñe, en tu primera temporada en el Igarra, después de haber estado el año pasado en el Ibarra, ¿cómo estás viendo a estas alturas el equipo ya con 25 puntos, el balance de la temporada? ¿Ves al equipo en una posición que es acorde a donde tiene que estar, o el equipo está capacitado para estar más arriba? Yo creo que podríamos estar un poquito más arriba, es verdad que pecamos a lo mejor de juventud, nos falta a lo mejor un poquito más veteranía en el equipo, pero bueno, el equipo tiene ganas, tiene ilusión de competir, y está un poquito más arriba. Es verdad que se nos ha escapado un par de resultados, sobre todo algún empate en casa que no se nos tendría que haber escapado, pero bueno, aprender, seguir trabajando, yo creo que el equipo si sigue así, podremos estar un poquito más arriba. Y tú muy bien, sobre todo porque físicamente yo creo que este año y las lesiones te están respetando, ¿no? Sí, menos mal, menos mal, porque la lesión de rodillas que tuve parece que se quedó ahí en un susto y no es nada grave, y bueno, puedes ir un año más, seguir con la misma ilusión y bueno, hasta que el cuerpo aguante. Meñé, enhorabuena, buen fin de semana y gracias. Buenas noches, hasta luego.